Relájate, descansa, pero por otra parte mi consciencia me decía vamos a trabajar, aprovecha, este, luego cuando quieras no vas a poder Hola, hola amigos, que tal, como están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos sean todos a un nuevo vlog Y pues bueno amigos, estamos aquí en casa, estamos aquí en nuestro terrenito y pues nada, hay varias cositas que les quería grabar, varios contenidos que quiero crear aquí pero no había podido, ustedes saben el trabajo, como nos tiene por ahí atareados todo el siempre, toda la vida, pero el día de hoy nos dimos una escapada y aquí estamos ya estamos aquí en la mañanita, son las 9 de la mañana y ya nos encontramos aquí en casita y bueno, así como introducción amigos, les cuento algo rápido ahorita que vengo llegando a ver el portón y siempre espero a las gallinas, siempre espero que ya estén aquí, que ya estén ahí, que escuchen ruido y se arrimen y que nada amigos, nada amigos, no estaba ni una y así como que en mi mente se metieron y nos la robaron y si me asusté amigos, créanme, créanme este si me asusté por eso pues donde estaban, o sea rápido se te vienen cosas a la mente se salieron o más bien pensé alguien se metió y se las llevó entonces si me alarme amigos pero no, aquí andan, aquí andan ya todas este, pero si fue un breve susto les digo siempre los espero siempre me esperan ahí en la puerta en cuanto escuchan el ruido del portón ellas se arriman rápidamente, ustedes han visto yo era nada amigos, nada, nada y ya les digo salieron de por acá amigos no sé que andaban haciendo por acá ah, ya sé probablemente se estaban dando un baño de tierra yo creo que sí aquí en esta parte donde pues ya, ya no se moja quiero creer que se estaban dando un baño de tierra porque si amigos todas, todas incluyendo el gallo y el pollo salieron de por aquí no sé exactamente de dónde por aquí salieron este, les digo hacemos esto un poquito pero bueno este, vean ahí andan todas se escucha el avión no sé si lo escuchan ustedes va por allá pero ya va un avión y se escucha bastante fuerte aquí donde estamos y pues bueno el día de hoy amigo vengo temprano quiero que salgan las gallinitas un momento que salgan afuera este en lo que les doy el el alimento y bueno parte de lo que les quiero grabar en este blog es responder a algunas dudas que han surgido para ustedes respecto a la construcción de la casa voy a tratar de acordarme al 100% esas preguntas que han salido esas preguntas que han comentado ahí en mis blogs voy a tratar de responder este a todas bueno no las tengo apuntadas e iré haciendo memoria más o menos de lo que me va acordando y les voy a ir comentando ¿vale? una duda que surgió este de una personita por ahí que sigue el canal me preguntó oye Lalo el baño sé que se refiere a este va a quedar fuera de la casa o porque está fuera del techo de la casa vean aquí está está fuera del techo creo que ya no he visto videos anteriores pero igual les voy a responder no amiga este baño de visitas baño para visitas va a quedar dentro de la casa lo que pasa es que aquí no está techado esta área este cubo porque aquí va a ser como que una doble altura la altura que iba aquí se va a recorrer hasta el segundo piso esta parte va a llevar un barandal con vista aquí a la a esta sala no sé cómo le llamemos y por aquí va a ir una escalera la escalera va a empezar aproximadamente por ahí va a subir y luego va a subir para allá en forma de escuadra esta puerta se va a cancelar aquí se va a tapar y se va a cambiar a donde originalmente estaba donde lo habíamos planeado aquí este por motivos de que por ahí va a pasar la escalera entonces amiga no el baño no está fuera de la casa está dentro de la casa pero se ve que está que no tiene techo aquí por esos motivos que ya que ya expliqué otra duda que ha surgido por ahí y también varias veces nos han preguntado es que si planeamos venirnos a vivir aquí hasta que la casa esté al 100% o cuando él les va para tener esta casa al 100% falta muchísimo amigos falta muchísimos yo creo que no llevamos ni la mitad para que esta casa esté al 100% lo cual resulta un poquito imposible de esperarnos tanto nos vendríamos antes yo creo que si si me gustaría la verdad si vengo aquí y pues no sé es muy bonito esa sensación de que es tu casa este si si nos vendríamos antes pero pues faltan condiciones para que sea apropiado venirnos a vivir como que los servicios energía eléctrica agua y drenaje que todo eso tiene una solución temporal pero tiene una solución este y que está habitada obviamente la casa que tenga sus vidrios sus puertas ventanas este pues nada yo creo que teniendo esas condiciones teniendo un piso firme aunque sea de ladrillos amigo se vuelve habitable la casa faltaría considerar el tema del internet aquí no hay internet amigos más que teléfono celular entonces para nuestro tipo de trabajo este pues si se complicaría un poquito para estar subiendo los videos a youtube que igual les digo hay soluciones está el internet satelital y pues para todo hay solución buscándole que más y como dijo Meli también se puede acondicionar como una tipo casita de campo para venirnos a vivir este no sé fines de semana vacaciones cosas así estar ya aquí de planta y poder trabajar más aquí en nuestra casa entonces también es una muy buena idea vean acá está una gallinita por ahí no sé si esté poniendo o esté enfermita esperemos que esté poniendo huevito esperemos que sea eso pero si se ve muy quieta hola Chiquilina ¿estás poniendo huevito o estás enferma? vean ya tenemos tubería para agua otra duda amigos que ha surgido me han preguntado oye Lalo pero como le van a hacer si se quieren venir a vivir cuando no tengan techo en esta parte o sea como le van a hacer yo tengo una idea amigos este la idea que yo tengo es poner un techo de lámina o de galvateja es como que teja pero de material de lámina este ¿para qué? para tener un techo ponerla en forma inclinada para el tema del agua y tapar las orillas las orillas taparlas con mismo ladrillo para que pues obviamente no se meta el viento no se meta el polvo y sellarlo bien y tener un techo de lámina por lo pronto en lo que es este espacio luego ya cuando construyamos en nuestro segundo piso ya cuando tengamos nuestro techo ahora si de lo que es material ahora si se quitaría esta lámina y la pudiéramos usar para una sombra donde va a ser la cochera entonces ahí está otra otra duda resuelta bueno antes que nada déjenos comparte un poquito de aquí de los animalitos vean ese junior amigo ese conejo es bien callejero duró cuatro días fuera de la casa donde estaba no sé pero apenas oí que vine aquí estaba dentro de la casa no sé en qué momento se salió ni cuando regreso vean les quería compartir vean qué bonita qué bonita vista de la mañana no este ya se se siente el aire fresco de otoño se siente muy muy bien amigos qué lindo y a pesar de otoño hasta apenas en otoño está queriendo enverdecer el pasto vean hay una flor amarilla muy bonita por allá volaron unas garzas blancas a ver si se ven por ahí andan que se ven muy bonitas y vean tenemos visita tenemos unos lindos caballos pastando vean qué bonito o sea se imaginan amigos llegar a tener este un rancho con tus caballos tus vacas qué padre ¿no? esta es una yegua por allá hay más y pues bueno es que bonito ¿no? ahorita como está de padre el paisaje muy hermoso pero pues esto algún día se va a terminar ¿por qué? porque pues son terrenos que van a urbanizar se están urbanizando y pues tristemente estamos acabando con la naturaleza y bueno esto no tiene que ver con el video pero se los quería compartir entonces ahora sí manos a la obra he visto comentarios que preguntan que si esto no debilita la pared pues creo que hasta cierto punto si lo debilita les digo es una ranula pequeña este es de media pulgada dos centímetros creo que hasta cierto punto si lo debilitan pero debilita más al hacerlo en castillos o columnas que esos son castillos no son columnas este ahí sí ahí sí se ve más afectada la infraestructura de nuestra casa pero les digo son métodos de construcción que que se usan aquí en mi localidad este no es lo correcto obviamente debe de haber una solución bien para hacer este tipo de trabajos pero donde quiera amigos donde quiera que andamos trabajando veo este tipo de ranuras y las casas ahí están les digo Durango no es una zona de de temblores no es zona sísmica para nada pero sí 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 tienen razón sí debilita ahí la estructura pero les digo en este lado ya es todo lo que se va a levantar de barda ya no llevamos este construcción arriba entonces pues sí una duda más resuelta y pues bueno amigos este yo creo que ya estamos concluyendo el video ahorita que me que veo la gallineta aquí arriba del tambo amigos les quiero contar algo muy triste bájese que se me ahoga pasa algo muy triste amigos este no quise ser encabezado de esto no quiero ser amarillista se nos ahogó una conejita amigos se nos ahogó caramelito si es algo muy triste cuando llegué y la vi por ahí les voy a poner el clip porque si grabé un poquito lo que pasa amigos es que vean tenemos esta lona entonces en los días que estuve lloviendo constantemente dije voy a aprovechar y voy a como se llama recolectar agua de lluvia vean aquí está si se llenó déjenlo tapo de una vez entonces que pasó amigos de que un día viene igual viene la mañana hasta eso y estaba ahogada la conejita fue algo muy triste fue pues si hasta cierto punto impactante si fue algo triste amigos les digo hasta hasta cierto punto impactante verla ahí ahogada no sé que querría hacer ahí arriba amigos realmente no entiendo les digo porque había agua había charcos había unos recipientes bueno que ya están guardados de de agua y y ella estaba ahogada amigos si fue algo así medio feo este pero ya les cuento quizás o si si fue un prudencia mía este haber dejado ese tambo o pipa como les conocen algunos llenándose con agua de lluvia no pensé realmente que la coneja iba a saltar a ese tambo y quedar ahí entonces les digo este es sin fines amarillista no quiero causar ahí polémica y cosas así y pues bueno amigos ya de esta forma este yo despido este vlog fue un video de bla 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 mucho mucho hablar este ahí disculpen si los aburro con mi habladera disculpen mis errores disculpen ahí si algo no les gustó no les agrada pues discúlpenme no este no es mi intención y pues nada yo los veo en otro video muchas gracias por su apoyo muchas gracias por estar aquí nos vemos hasta la próxima chao otra cosa vengo con intenciones de trabajar amigos quiero empezar lo que es el enjarre entonces hoy es un día que me tomé de descanso estaba muy a gusto en mi casa pero también como que está esa inquietud de venir a trabajar mi cuerpo me decía ah quédate en la casa estás muy a gusto relájate descansa pero por otra parte mi conciencia me decía oh ve a trabajar aprovecha este luego cuando quieras no vas a poder entonces aquí estamos voy a ver qué hacemos ¿sale? entonces sí si trabajé espero en el siguiente video bye chau